Juan Carlos Medina, mediocampista del Atlas, quien estuvo nominado a la Selección Nacional para Brasil 2014 y que causó baja por lesión, habló del llamado de Carlos Vela al tricolor y opinó que espera que el jugador de la Real Sociedad sepa aprovechar la oportunidad para aportar con su buen fútbol a la Selección Nacional. La verdad no lo conozco mucho, pero sí sé que es un gran jugador y que bueno, si tanto le insistieron es por su capacidad, por su calidad y que bueno, siempre es importante que se sume a la Selección gente como él, que tiene esa capacidad y que ojalá y le vaya bien en este nuevo proceso. Sé que le va a ir bien porque sé que Miguel le va a brindar toda la confianza, todo el apoyo, entonces creo que es un jugador que debe de estar en la Selección porque aporta mucho con su capacidad. Sobre el paso firme de los zorros en la apertura 2014, Medina dijo que en Atlas no pierden el piso y están concentrados en llegar al objetivo de terminar como líder del torneo y este sábado cuando visiten a León seguirán fiel a su estilo. Nosotros vamos a tratar de mantener nuestro propio estilo de juego y tratando de seguir sumando para ya meternos de lleno a lo que es el objetivo principal del equipo. Como siempre lo hemos dicho, semana tras semana, un paso más importante, un rival que viene haciendo las cosas bastante bien, una cancha complicada, pero bueno, son partidos en los cuales tenemos que valorar mucho y darnos cuenta que puede ser un rival en la liguilla y bueno, tenemos que ir con esa mentalidad que va a ser un partido muy complicado.